Bienvenidos importadores, en este su canal vamos a hablar sobre comercio internacional, importaciones y comercio electrónico. ¡Comenzamos! Hola que tal a todos, bienvenidos de nuevo aquí al canal. En esta ocasión voy a hablar acerca de globos metálicos y de aquí se va a derivar un tema que se llama las cuotas compensatorias y un poco de fracción arancelaria. Estos días yo estaba hablando con una persona que quería importar globos metálicos, me pidió un poco de asesoría, entonces yo le comentaba en qué consiste la importación de estos globos de China a México. Entonces yo hice una pequeña cotización, solo cotice lo que fue el precio del globo, no cotice envíos ni nada más, con eso fue suficiente. Aquí en Alevaba como pueden ver hay varios vendedores que ofrecen globos metálicos ya sea por pieza o por bolsa. Ya yo hice una cotización de unas bolsas con 50 globos que salen en 1.25 dólares cada bolsa. Yo la verdad desconozco en cuánto están en el mercado mexicano, pero haciendo una pequeña investigación alrededor de 175 pesos ya puestos aquí, ya los vendedores nacionales son los que venden en la bolsa. No sé, la verdad. Yo fue en los países que vi, pero puede variar de acuerdo a la calidad del globo y el tamaño. Pero bueno, la cotización que yo hice era bolsas con 50 globos cada bolsa, entonces fue una cotización de 500 bolsas. Cada bolsa, como ya dije, en 1.25 dólares cada una. Entonces, son 500 bolsas, 500 bolsas de 50 globos cada bolsa, que hacen un total de 625 dólares. Entonces, nosotros para sacar ese precio del dólar lo multiplicamos por 19.88, fue un precio de referencia que yo encontré en estos días. Ustedes pueden checarle el precio del dólar, simplemente le pueden en Google, le ponen precio del dólar, diario oficial. Es muy importante que le pongan diario oficial porque es el precio que toma en cuenta el gobierno, gobierno mexicano. O lo pueden encontrar como DOF, el diario oficial. Así encuentran el precio del dólar. Entonces, bueno, aquí está la página del diario oficial. Simplemente ponen la fecha, ya les va a dar el precio del dólar según la fecha. Pero es el tipo, bueno, aquí hasta arriba dice dof.gov.mx, diagonal indicadores. Así pueden encontrar ustedes el precio del dólar con el que se va a regir los precios de aduana. Entonces, quedamos que 500 bolsas de globos. Haciendo el cambio del dólar va a ser 12.425. Yo únicamente coticé eso. No coticé ni fletes ni nada. Simplemente me interesaba saber dos cosas. El precio de la bolsa de todos los globos y también lo que era el peso. Ahorita van a ver por qué. Me estaba interesando a mí saber el peso de la mercancía. Entonces, trasladándolo hasta ahorita, el precio por cada bol será 24.85. Obviamente, sin contar ningún tipo de transporte marítimo, aéreo, ningún tipo de impuestos, si hubiera normas o algo tampoco, ni tampoco lo que son los honorarios por los usos de las plataformas de Alibaba, si es el pago por ese medio o por el banco, sin tomar en cuenta ese tipo de gastos. Entonces, no es el precio final. Simplemente es un precio que yo tomé de referencia solo para saber en cuánto venden el producto los chinos. Ya que hay muchos gastos incrementables. Pero bueno, en esta parte yo me quiero enfocar donde dice no. Porque no solo hay que averiguar eso, si tiene alguna norma por cumplir, sino también, en este caso, unas cuotas compensatorias. Ahorita voy a hablar más acerca de eso. Esta mercancía entra con estas fracciones arancelarias. Si no sabes que es una fracción arancelaria, te lo voy a explicar de esta forma. Hagamos de cuenta, y me gusta explicarlo de esta forma siempre ha sido mi forma favorita porque fue la forma en la que yo aprendí a saber qué es la fracción arancelaria. Es, imagínate que tú entras a un cuarto grande y hay muchas cajas y cada caja, como puedes ver, tiene el nombre de algún artículo o algún segmento de artículo, como puede ser metales, frutas, juguetes, textiles, material eléctrico y zapatos. Entonces, tú llegas con tus globos, con tus bolsas de globos y tienes que poner la bolsa de globos en la caja que corresponda. Obviamente no vas a poner los globos en la caja de las frutas porque no es una fruta. Vas a poner la caja de los globos, la bolsa de los globos, perdón, en la caja que diga globos o que especifique que ahí van puestos los globos. Entonces, esa es la forma de que se tiene que clasificar. Bueno, no la forma, sino es una idea de lo que es la clasificación arancelaria. Como su nombre lo dice clasificar, hay que poner las cosas según su clasificación. Entonces, la clasificación arancelaria tiene varios capítulos donde van a ir específicamente algunos artículos de acuerdo a su composición o si son máquinas o ya se van, si son frutas, verduras, se van clasificando de acuerdo a lo que indiquen los capítulos. Entonces, la pregunta, si tú no dices, bueno, ¿para qué hacen esa clasificación de artículos? Y también me gusta poner este ejemplo. Hagamos de cuenta, bueno, es para ver si tienen normas o certificaciones. A lo mejor tú has visto esta, si tú tienes un aparato electrónico, ya sea que en la caja o en la parte de atrás tenga este símbolo que dice NOM, que significa norma oficial mexicana, o tenga este que dice NICE. Entonces, ese es el ejemplo que quiero poner. Hagamos de cuenta que tú tienes una secadora para el cabello. Entonces, esta secadora, tú la conectas a la electricidad. Entonces, es un aparato eléctrico. Entonces, esta norma oficial mexicana y tanto NOM como NICE garantizan que este producto funcione, que tenga los voltaques adecuados para poder usarse aquí en territorio nacional porque sería muy mala experiencia traer aparatos que nos causen un daño a nosotros. Entonces, estas normas son como la barrera que certifican y aseguran que los productos vayan a funcionar y se requieren hacer pruebas en estos productos. Si no pasan las pruebas, si no pasan las certificaciones, simplemente el producto no lo pueden comercializar en territorio nacional mexicano. Necesitan pasar forzosamente esas normas. Entonces, también las normas nos van a decir, perdón, también la clasificación arancelaria nos va a indicar cuánto, si paga o no paga IVA o si paga algún arancel extra. Nos va a indicar también esas dos cosas, aparte de que si requiere una norma. Entonces, viendo la clasificación arancelaria de los globos, como comenté en un principio, se encuentran en esta clasificación y aquí nos indica que tiene 16% de IVA y aparte tiene el 15% de arancel, pero no nos indica cuánto. Aquí nosotros buscamos las clasificaciones arancelarias. Como yo les he dicho en mis demás videos, no les recomiendo si ustedes no son unos expertos o no tienen estudios en clasificación, que no se aventuren a clasificarlos. Para eso están los agentes abonales, los asesores en comercio. Para eso están esas personas que les pueden hacer una clasificación arancelaria, porque son personas que ya tienen estudios y ya saben cómo clasificar, porque no es tan fácil como decir, ah, ¿sabes qué? Van en este capítulo o por decirlo siempre, en esta caja. O sea, no. Son muchos procedimientos que hay que tomar en cuenta, notas y todo tipo de cosas. Pero bueno, aquí nos indica que tiene 16% de IVA y 15% de arancel. Ahora, más abajo nos indica que tiene cuota compensatoria, pero no dice cuánto. Entonces, para ir a saber cuánto hay de cuota compensatoria, hay que saber primero qué es la cuota compensatoria. Ya les he hablado un poquito, pero no les he dicho qué es. Una cuota compensatoria es otro, por decirlo así, otro impuesto más, otro cobro más que se hace para compensar con la competencia, con la industria nacional, porque existió mucha discriminación de precio en lo que es el globo. Por decirlo así, llegaban globo de China a un precio muchísimo más bajo del que se vende y se comercializa aquí en México. Entonces, las industrias mexicanas no pueden competir contra precios tan bajos ni tan discriminados en ese tipo de productos, que se tiene que hacer un cobro más para que el precio sea más equitativo y se puedan competir tanto industria mexicana como industria extranjera dentro del territorio nacional. Por eso se hace un cobro extra. Entonces, hay una página que se llama Unidad de Prácticas Comerciales, que está esta página, es como una página que da la Secretaría de Economía. Entonces, ahí nos dicen todos los productos que tienen este tipo de cuotas. Si lo quieres revisar, te voy a dejar también el link aquí abajo. Hay una caja de comentarios qué productos sí tienen esta cuota compensatoria. Entonces, leyendo el archivo. A ver, espérame. Este es de la resolución es este. Leyendo el archivo, aquí nos dice que hay varios tipos de cuotas compensatorias. Te pueden cobrar ya sea por pieza de producto, cargo esta, ya sea por porcentaje o por kilogramo. En este caso, aquí dice globos de plástico metalizado. Entonces, nos dice que son 37.8 dólares por kilo de globo. Entonces, yo me di la tarea de preguntarle al proveedor, oye, ¿cuántos kilos son los que equivalen la mercancía que estoy cotizando contigo? Son 500 bolsas. Entonces, el proveedor me ha dicho que son 75 kilos. Entonces, aquí lo podemos ver que me ha dicho 75. Entonces, son 75 kilogramos. Ya le puse 37 dólares. Entonces, multiplicamos 75 por 37 dólares que nos da 2.835 dólares de cuota compensatoria. Que viendo el tipo de cambio que yo cotizé, esto fue hace una semana más o menos, son 19.88. Ahorita el dólar ya está más alto, pero como ustedes saben, el dólar sube y baja. Entonces, son 56.359.8 pesos de cuota compensatoria. Entonces, estaban cotizadas 500 bolsas. Entonces, vemos que por la mercancía son 12.425. Entonces, a eso hay que sumar los 56.359.8 pesos de la cuota compensatoria. Obviamente, no se hace yo estoy poniendo esto como referencia nada más. Cuando se hace un cálculo ya más en serio de lo que es los impuestos y la cuota compensatoria, hay que tomar de referencia también el costo del envío. Cosa que yo no cotice, porque solo me interesaba saber el precio y el peso para saber más o menos cuánto es de cuota compensatoria. Entonces, si sumas esos dos valores, da 68.784. Es decir, antes cada bolsita te salían 24 pesos y ahorita está en 137. Obviamente, todavía falta sumar todos los gastos que se hacen del envío, más el impuesto, que lo que viene siendo el arancel de 15% y más el 16% de IVA, el IGI, el DTA, la privabilización. Entonces, prácticamente una cuota compensatoria está diseñada o casi casi te está diciendo la cuota compensatoria, no lo importes, porque aquí en México está esa industria y se protege más esa industria que la industria que viene extranjera, porque es mucho el aumento que se hace. Entonces, yo como por ahí vi más o menos que una bolsa de globos está entre 174. La verdad, no estoy en esa industria, pero varía mucho el precio de acuerdo a la calidad del globo. Entonces, a este precio te voy a subirle todo lo que les he comentado, el arancel, el IVA, el precio en aduanas, que de ahí es la base para sacar los impuestos. Entonces, va a subir todavía más, pero de entrada se tiene que gastar esto mínimo para poder suplir las 500 bolsas. Así que ese es el mensaje que te da una cuota compensatoria. Así que, foco rojo, cuando tú veas que algún producto te ocupa o va a grabar una cuota compensatoria. Ya ahí es un foco rojo para decir, ¿sabes qué? Mejor busco esa industria aquí en México y me olvido de importarla y mejor importo otro producto o haces un cálculo a ver si te conviene traerlo en más volumen. Pero la mera verdad, creo que no. La mera verdad, el mensaje que da la cuota compensatoria es claro y decirte, ¿sabes qué? Casi te está impidiendo la importación. Voy a dejar también ahí, bueno, si ya les había comentado, voy a dejar ahí el link del diario oficial para que ahí puedan cotizar el precio del dólar y también si quieren leer el PDF donde están todos los productos que ocupan una cuota compensatoria. Por si ves tu producto ahí, lo pienses, lo consideres. Algún producto que yo recuerdo que también tiene este tipo de cuotas son las bicicletas, pero les dejo el archivo. También hay el link para que ustedes lo puedan corroborar. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el video y muchos saludos a todos emprendedores.